Gracias por continuar con nosotros. Pasamos a otro tema, hablamos de medio ambiente, de cambio climático, de las consecuencias que se viven en Suiza, en el norte Potosí, en Estados Unidos, en el sur de China, en todo lado vivimos los efectos del cambio climático. Es una responsabilidad de todos y todas. Los europeos en estos días están retomando seriamente este asunto, acuerdos, responsabilidades. Es por eso que estamos junto a dos embajadores de la Unión Europea. Me atrevo a decir que están los dos representantes de los pilares, a mi modo de ver, siguen siendo los motores de la Unión Europea. Estoy junto a los embajadores de Alemania y Francia. Voy a comenzar a mi derecha dándole la bienvenida al embajador de Alemania. Siempre fue motor económico de la Unión Europea. Gracias por estar acá. El embajador está recién llegado. Matías, son embajador de Alemania. ¿Le gusta el país? Bienvenido. Ya está aclimatado. Hablando de cambio climático, ¿está acostumbrado ya? Prácticamente, completamente, sí. ¿La altura? No es difícil sentirse bien acogido en Bolivia. Muchas gracias. Gracias por esas palabras, embajador. Y a mi izquierda se encuentra el embajador de Francia, Denis Huibó, a quien le doy la bienvenida. Es amigo ya del periódico, del programa. Usted ya es un paseño, hecho y derecho. Buenos días, Claudia. Yo me siento muy bien aquí, ¿verdad? Qué bueno, embajador. Ya está un tiempo acá. Un año. Un año. Un año y me imagino que hay algunos compromisos. De hecho, hemos estado celebrando la compra de radares. Está haciendo varias cosas el gobierno boliviano y el gobierno francés. Hay varias cosas y podremos hablar en lo que es comercio, defensa, pero también cooperación financiera y energías renovables. Todos estos temas creo que vamos a tocar. Hablando de energías, así es. Hablando de energías renovables, vamos a un material que ha sido preparado. Agradezco a la Embajada de Francia. Hay un material con el que quiero arrancar, introducir esta temática. Varias personas que hacen referencia a estos compromisos que, reitero, vienen de los países, entre comillas, industrializados, de los países, entre comillas, en desarrollo. Lo pongo entre comillas porque en realidad ya no hay categoría. Son países en transformación y todos países que somos receptores de estos cambios. A ver qué nos dicen estas personas. El mundo de la biodiversidad. ¿Cuál es la biodiversidad? De hecho, podemos preguntar si el hombre no se acabaría de desaparecer. Se hace 60 años, el mundo de 3 millones de personas. Ahora, el mundo de 9 millones. Tenemos más y más necesitas de tierra para nutrir la población. Sabemos que somos la comida y nuestros actos de consumo responsables del réglemento climático, ¿Puedo venir a los políticos? ¿Puedo venir a las empresas? ¿Puedo venir a los consumidores? Si nos separamos todos los mañanos secos, si nadie más se sube a un alto, esto se para allá mañana. Las emisiones de gas a efectos madera de Bolivia no son muy altas. 0.8 toneladas de 10 kilogramos por persona. Por capital, por industria, por automotores pequeños, etc. ¿Qué pasa cuando sumamos a este 0.8 los 110 millones de toneladas por año que significa la quema de nuestros bosques? Nos vamos a 11 toneladas de diversos cargolones por persona, cerca de estos 13 países visualizados. Hay algunas jornadas de la saison sèche, en juin notamment, donde vemos que la atmósfera a La Paz es un poco blanca, que hay de la fumée en el aire. Y es como source lo que se llama el chaco, es decir, la destrucción de la forad por incendios. Incendios que son más o menos controlados, pero que, a veces, cubren una superficie muy importante del territorio boliviano. Nos compartimos el mismo planeta, la Tierra, y somos interdependientes, muy mucho y más que nunca en la historia de la humanidad. Acabamos de escuchar percepciones de distintos sectores de la población de distintos países, lo que muestra, como decía en un inicio, que se trata de una responsabilidad compartida, pero me imagino que con compromisos de mucho tiempo que no han sido cumplidos. El de Estados Unidos, por ejemplo, el de China es otro ejemplo. Hay calendarios distintos, hay musculaturas distintas, aunque el compromiso responde a todos. ¿Cuál es la posición con que arrancamos desde el bloque europeo? Qué difícil hacer bloque, y sobre todo en tiempos de Brexit. Ustedes deben estar todavía con el suelo moviéndose. No sé, pero la promesa del compromiso de avanza, y cómo podríamos definir hoy la posición europea. Embajador. Mire, en París, hace unos nueve, diez meses ahora, se llegó a un acuerdo bien importante. Se lo llama el Acuerdo de París. De hecho, es un acuerdo de las Naciones Unidas, acuerdo que permite enfrentar de manera conjunta entre todos los bloques y naciones del mundo norte y sur, este fenómeno del cambio climático. Hace varios años que se estaba discutiendo, y en París, gracias al esfuerzo de todos, americanos, chinos, que mencionabas Claudia, países del sur, y en este sentido quiero saludar el rol muy positivo de la diplomacia boliviana, se llegó a un acuerdo que, me atrevo a decir, un acuerdo histórico, porque por primera vez encontramos objetivos comunes, métodos comunes, para luchar contra esta gran amenaza del cambio climático, que es ya una realidad. Una realidad que se vive, que se toca en Bolivia. Hablemos, por ejemplo, de los glaciares que se derriten. Estos glaciares que juegan un papel muy importante, me explican los científicos, en la regulación de los flujos de agua. Por ejemplo, pensamos en el lago Popó, que ha casi desaparecido. Bolivia es uno de los países que probablemente emite menos gases de efecto invernadero, pero uno de los países que más sufre, y puede sufrir, el cambio climático. Y en este sentido es muy bueno que ya dejemos los enfrentamientos políticos para luchar todos en común contra este cambio climático. Ese es el gran éxito del Acuerdo de París. Este Acuerdo de París hay que ahora ratificarlo. Exactamente. Y en este sentido quiero subrayar el gran éxito ya de la ratificación de China y Estados Unidos, que lo han anunciado la semana pasada en la oportunidad de la cumbre del G20 en Hanzhou, en China. ¡Indiano! Y los europeos estamos trabajando para ratificar, ya me imagino dentro de algunos días o semanas. En Europa es siempre un poco más complicado porque la institucionalidad es un poco más complicada. Hay que consultar los 27 parlamentos, hay que consultar el Parlamento Europeo, pero vamos a estar y vamos a ratificar. Y yo me alegro de saber que Bolivia también muy probablemente va a estar para ratificar el Acuerdo de París en las próximas semanas. Hay países que no han ratificado. Dejar la confrontación política decía sí en la medida en que también se vayan cumpliendo acuerdos. Estados Unidos los hemos esperado mucho tiempo, ¿no? Y un poco ha sido la consigna de necesitamos sobre todo el compromiso de países que han contaminado un porcentaje enorme. Entonces, ahí me imagino que hay un doble compromiso de la Unión Europea, pero en general, digamos, de los países con más larga data en este compromiso, ¿no? Sí. Creo que en el contexto de la política sobre el cambio climático es justificado hablar de la Unión Europea como un bloque. No un bloque confrontativo a otros, pero un grupo de países con gran coherencia política. Y este se exprimó en París a la COP 21. Creo que nuestra ambición europea es de ratificar el Acuerdo de París antes de noviembre cuando tenemos la COP 22 en Marruecos. Y creo que teníamos conjuntos con socios como Bolivia un papel muy constructivo a París y en la preparación de París para llegar a este consenso, a este acuerdo. Creo también que la ratificación bastante pronta por los Estados Unidos y China son un factor muy importante. ¿Quiénes no firman dónde hay que trabajar? ¿Cuáles son los países conflictivos? No creo que hay países conflictivos. Hay países que tienen más problemas con reglas universales vigentes y vinculantes para todos. Hay países que tienen problemas con este concepto de comprometerse legalmente a orientar la política climática en una dirección cierta. Bolivia, solo para mencionar, para hacer lo que decía Denis, un poco más concretamente, creo que en París el ministro Orellana de Bolivia y Diego Pacheco tenían un papel muy importante para facilitar el acuerdo. Y este es un ejemplo más de la cooperación muy estrecha que se ofrece entre Bolivia y nosotros europeos. Voy a intentar otra vez, lo voy a intentar con Francia. ¿Dónde están los conflictos? ¿Dónde cuesta empujar? Porque si no hubiera conflictos habríamos firmado todos y estaríamos todos en un rumbo. ¿Hay embotellamiento en algún lado? No hay conflictos. Mira, yo no soy un especialista en clima, pero resulta que en mi experiencia de diplomático he trabajado para varios años como funcionario internacional de una organización que se llama la Organización de Aviación Civil Internacional. Y durante muchísimos años algunos decían, pero estos aviones contaminan. Y era una discusión muy fuerte de cómo tratar el tema de la contaminación, porque los aviones también emiten carbón, porque hasta la fecha un avión eléctrico no va a existir para muchos años. O sea que hay que tocar ese tema como hay que tocar todas las emisiones. Y había muchas dificultades. Y yo he vivido los enfrentamientos con Estados Unidos, con China, con India, con algunos países africanos, con los países productores de petróleo, como sean los países del Golfo o los países árabes. Y ha habido un cambio en los dos o tres últimos años y gracias a ese cambio se pudo llegar al Acuerdo de París. Evidentemente este cambio mayor fue el acuerdo que encontraron entre China y Estados Unidos. Y este acuerdo se confirma a pesar de todos los problemas y dificultades que conoce la relación de estos grandes gigantes. Pero es una gran alegría ver que este acuerdo continúa y que han podido confirmar. Y ojalá todas estas grandes potencias que mencionaba puedan ratificar también ellos el Acuerdo de París lo cuanto antes. Pero para lo que nosotros, europeos, vamos a estar, como lo dijo el embajador de Alemania, estamos en el mismo barco. En el planeta hay un solo planeta. Y este problema de gases de efecto invernadero no es como un problema de contaminación de aire local. Si hay humo en La Paz, sufre la gente de La Paz. Pero si la atmósfera está afectada por los gases de efecto invernadero, si la temperatura aumenta, todo el mundo sufre. Y sufren también los países que no han contribuido mucho. Y eso era un aspecto de la discusión, pero que se ha podido, creo, llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Ahora la cuestión es implementarlo. Lo novedoso también de este acuerdo de París es que el clima ya no se lo ve, ya no se le trata como un problema entre gobiernos. Es un problema de la humanidad. Y en el acuerdo de París lo bueno es que se ha podido asociar el acuerdo las grandes empresas, los grandes municipios, departamentos, regiones. Todos estamos asociando y asociados para luchar contra este fenómeno. Sin embargo, yo insisto, porque tengo un espíritu conflictivo, como toda periodista, en que también hay tiempos, ¿no es cierto?, en la industrialización. Cuando Europa estaba comenzando el proceso de industrialización, por lo tanto, de contaminación también, no hablemos solamente... Desde que se hace una máquina y se corta un arbolito para hacer una carretera, obviamente tenemos otro tipo de consecuencias que pueden llegar a una potencia X. En ese sentido, yo creo que no está fuera del debate y muchas corrientes ambientalistas, políticas también, lo dicen. Vamos, que lleven la delantera quienes han contaminado en qué porcentaje y durante más tiempo para ser y para estar en la categoría de los países desarrollados tienen que llevar la delantera. Porque es cierto, Bolivia, ¿cuánto contamina Bolivia y cuál es el compromiso? Creo que ahí también hay un debate que no deja de ser político. No, es muy importante el debate, es muy importante reconocer que sí, en la comunidad internacional hay aprochos diferentes, metodologías diferentes a acercarse a este problema global. Y lo que es inteligente en el acuerdo de París es que el acuerdo permite a los miembros de la comunidad internacional de tener aprochos diferentes. Un ejemplo que no es conflictivo, pero es una diferencia. Bolivia, por ejemplo, no quiere mercados de carbón. Nosotros, europeos, creemos que mercados de carbón pueden ser un apoyo, una contribución para combatir el cambio climático. ¿En qué consiste esto? Pero la metodología de París permite estos aprochos diferentes. Y por eso, con su permiso, no hablaría de conflicto. Me parece muy bien. Si me permites agregar una palabra, el acuerdo de París mismo reconoce el principio de la responsabilidad diferenciada de los países para enfrentar esta problemática. Esa expresión es acertadísima. Esa expresión está en el acuerdo. Eso fue una gran discusión, pero está. Y los países del norte, digamos, los países industrializados, han reconocido su responsabilidad particular. Y eso se traduce no solamente en palabras, pero eso se va a traducir en compromisos financieros. Por ejemplo, en París, uno de los acuerdos que no fue fácil alcanzar, pero que se alcanzó, es que los países, digamos, más ricos van a crear una facilidad financiera nueva de 100 mil millones de dólares al año para financiar proyectos que contribuyen, digamos, a la lucha contra el cambio climático. Y, por ejemplo, típicamente proyectos de energías renovables, porque sabemos que el viento, la producción de electricidad eólica, la producción de electricidad solar, no produce emisiones de gases a efecto invernadero. Y los países del norte van a poner dinero en este sentido. Ahí mismo hay una diferenciación, porque no es que el más rico pone más, es también el que más contamina, que no tiene una relación directa con el más rico, el más industrializado, o el que está al centro del bloque europeo, por ejemplo. Ahí también hay que buscar una diferencia. Y si vamos ya a las otras responsabilidades, que obviamente América Latina no volcará la cara frente a estas responsabilidades, y no lo hará Bolivia, por supuesto. Si intentamos regionalizar esto, ¿cuál es la percepción que tienen en los compromisos de países latinoamericanos? Estoy intentando bolivianizar para luego ver cómo podemos dibujar el compromiso boliviano, cómo están viendo ustedes estas relaciones y las están tratando, ¿no? Empezamos con América Latina. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en general? No voy a hablar del bloque latinoamericano, lo seremos yo creo en algún momento, pero si podemos hablar de algunas tendencias latinoamericanas respecto de esta problemática. ¿Tienen alguna percepción sobre esto? Poca. No creo que Latinoamérica tiene una posición de bloque en estos temas. Y esto es natural, los países son tan diferentes. Su tamaño, su desarrollo económico, su carácter geográfico. Sus prioridades. Sus prioridades políticas y económicas. Y en este sentido creo que es muy inteligente tener un acuerdo que permite a los participantes de tener su propio aproche. Pero un ejemplo muy concreto, algo que con permiso es muy importante para mí de mencionar, es que mañana viernes voy a tener el gran honor de estar presente cuando el presidente Morales va a abrir entre Cochabamba y Santa Cruz el primer parque eólico de Bolivia, porque voy a tener el honor de ser presente, estar presente, porque es tecnología alemana, de tecnología eólica alemana que se instaló ahí. Y entonces hay pasos muy concretos que toma un país como Bolivia para adelantar este tema. Y para nosotros, para mí, es un punto de orgullo ser parte. Seguro que sí. Si me permites un puntito a este propósito. Yo creo que muchos países de América Latina, si bien el nivel de desarrollo no es homógeno porque algunos están más avanzados, pero sí, yo creo que quizás un rasgo común que los países evidentemente no tienen el nivel de industrialización o de desarrollo que podemos tener en Europa, pero sí tienen la conciencia muchos países que quieren su desarrollo, lo cual es muy legítimo y no quieren verse imponer, digamos, obligaciones que limiten su desarrollo, pero sí hay esta conciencia que no quieren repetir quizás los errores que nosotros hicimos en Europa. Y hay también esta conciencia de que América Latina, por su naturaleza, su particularidad, tiene un potencial en lo que es energía renovable que mencionaba y que mencionaba el embajado con lo eólico, que es enorme, enorme. Tienen estos ríos ustedes, tienen viento, los expertos me dicen que Bolivia tiene un potencial en lo que es energía solar por ser más alto, que es único en el mundo. También los expertos a mí me han hablado del potencial de Bolivia en lo que es geotermia y me alegro de ver en lo que se llama un documento que se llama la contribución nacional que cada país tenía que presentar. Bolivia ha hecho unas propuestas para cambiar lo que se llama su matriz energética, es decir, pasar dentro de algunos años de una producción de eléctricas que es básicamente electricidad térmica, a electricidad en base renovable, eólico, solar, hidráulico, etc. Y eso lo veo quizás como un rasgo común en América Latina. Cuando se establecen proyectos de cooperación o no, o simplemente compra-venta que también existe entre países como Francia, Alemania y Bolivia, ustedes plantean como uno de los ejes transversales en todos estos proyectos, estos principios medioambientales están presentes, se ha logrado transversalizar ya. Absolutamente, en la cooperación alemana hay un criterio para todos los proyectos en todas áreas diferentes, relevancia para el ambiente y la política del cambio climático. Y este, si un proyecto no es satisfactorio en este criterio, no va a avanzar. Entonces, es transversalizado bastante... Con Francia lo propio. La respuesta es tres veces sí. Tres veces sí. Lo mismo. La siguiente pregunta también es si sienten, pero esto ya no como embajadores acá, sino como observadores del mundo, si esta transversalización y si este tres veces sí se cumple cuando hay proyectos económicos entre grandes potencias. Es decir, ¿estamos ya a nivel internacional hablando un mismo idioma o todavía no? Yo creo que las cosas van cambiando. Yo hablaba de Estados Unidos, China, que evidentemente eran dos gigantes que tenían resistencia en entrar en un acuerdo vinculante sobre el cambio climático y por eso fracasamos en Danamarca y en otras reuniones. Pero este gran cambio permite llegar al acuerdo de París. Mira, en China, cuando se viaja a China, se ve un smog que es espantoso, pero los chinos mismos ahora se han dado cuenta que no pueden seguir con este mismo modelo de desarrollo basado en la producción energética a base de carbón y los chinos también van a decarbonizar, como dicen los expertos, su economía. Hay un acuerdo universal, yo creo, en este sentido. Pero que el cumplimiento sea universal, embajador. Volkswagen no cumplió. ¿De qué sirve? Es que sí. ¿De qué sirve? De que uno no agarre las bolsitas nylon, uno está con cartón, uno cuida, ¿no es cierto?, en su casa. Mejor en papelito porque contamina, porque la... y tenemos empresas, Volkswagen, porque por el tamaño de la marca marcó, pero hay otras empresas de no cumplimiento. Entonces, mientras algún chino o algún guatemalteco está cuidando de, ¿no?, que el refrigerador no contamine, que la bolsita, no sé qué, y hay grandes empresas que siguen con el lenguaje del dinero y de la ganancia, ¿no? Y ahí también hay que apretar y ahí también hay que transversalizar, embajador. Aquí, claro, como embajador de Alemania hay que defender Volkswagen. No, porque no, no completamente, pero en el sentido que sí, un Volkswagen Diesel es mucho mejor que la gran mayoría de los coches. que tenemos alrededor de este edificio, en esta ciudad. ¿No se metió con Renault? Está bien. No, y Renault también, claro. Yo hablo para Volkswagen. No, para agregar una cosa y para responder, yo entiendo muy bien, pero sí vemos que las grandes empresas de energía están también comprometidos porque ellas se dan cuenta, porque estas grandes empresas no juegan a corto plazo, juegan para el largo término. Uno. Y dos, yo creo que para enfrentar el problema que tú ponías, lo importante es el control popular, es el control democrático. Y ahí también todo, todo, todo va junto. Desarrollo, medio ambiente, democracia, derechos humanos. Todo, todo, todo está ligado, creo. Me quedo con eso. No tenemos más tiempo. Quiero simplemente agradecer su presencia. Y acá es un honor estar con ustedes dos y decirles que me ha gustado muchísimo la entrevista. Hay que hacer una segunda y tercera parte. Gracias, gracias, embajador. Un placer, Claudia. Muchas gracias. 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 Gracias, embajador de Francia. Gracias, embajador de Francia. Gracias, embajador de Francia. Gracias, embajador de Francia.